Mira ya estoy quitando el acelerador electrónico, no trae liga, lo traían pegado con puro silicón, estaba pegadote, le tuve que dar unos marrazos con una tablita, ya despegó, vamos a quitarlo para cambiarlo y meter el nuevo. Aquí falta también un tornillito, mira. Aquí está el acelerador electrónico, el viejo y el nuevo. Ok, este de este lado trae 4 y 3, 4 y 3, estamos bien. Dos tornillitos torsa aquí, 3 tomas, estas son de agua, entra y sale o entra y sale. Y este es de aire vacío, le damos la vuelta, por este otro lado. Y mira, así viene estando de este otro lado, vacío, este no sale tanto como este y agua. Vamos a ponerlo, ir en la parte de acá, en la parte de aquí donde estaba, trae puro silicón. Entonces, como yo soy silicón, también le vamos a echar una plastita de silicón, porque este no trae empaque, debería de traer un empaquecito. Voy a revisar bien la caja, porque debería de traer un empaquecito delgadito para que selle. Aquí en esta caja venía, no trae empaque. No trae. Bueno, ya puse lo que viene siendo el acelerador electrónico nuevo. Aquí está nuevecito puesto. Su conector, lo trocé para meterle mangas y no me estén topando los cables aquí, porque están pelados, míralos. Metele manga hasta acá. Sí, entonces ahorita voy a pelar, soldar y meterle manguita para que no estén topando uno con otro y haga fallo. Vamos a arreglar esto y ahorita continuamos. Mira, así era como te decía. Metele manga a cada uno de los cables y ya sí, sí se pegan, sí se unen. Ya no hay ningún problema porque ya están aislados uno con otro. Ya nada más es aquí pelar y empatar y soldar y encintamos. Vamos. Vamos. Vamos.